La presencia de productos hortofrutícolas cultivados en sustancias prohibidas y procedentes de países terceros es una realidad. El Sistema de Alerta Rápida de Alimentos de la Unión Europea ha detectado envíos irregulares desde Turquía y Egipto. Los productores europeos exigen más controles. Las alertas sanitarias del RAS Europeo Sistema de Alerta Rápida de Alimentos en torno a frutas y hortalizas procedentes de Turquía y Egipto se han disparado en los últimos meses. En concreto, la presencia de residuos de plaguicidas o sustancias prohibidas han sido detectadas en 96 ocasiones entre mayo y junio de este año, por 32 el año pasado, en envíos procedentes de Turquía. En el caso de Egipto, las alertas se han disparado en 16 ocasiones. La Unión Europea no debe de permitir que entren estos productos sin estar controlados en los puntos fronterizos, por lo tanto, en los puertos. Lo que se demuestra es que los puertos no están funcionando. Los casos de alerta en torno a envíos de pimiento procedente de estos países también se han disparado. Los productores plantean a la Comisión Europea que aumente los porcentajes de inspección mínimos en todos aquellos países que tengan cantidades elevadas de rechazo por la detección de plagas o el uso de sustancias prohibidas. Nosotros hemos ido hacia una lucha biológica al respeto al medio ambiente y al cumplimiento de las normas medioambientales europeas lo que demuestran estos países terceros es que están justo haciendo lo contrario que se exige a los productores europeos. Es más, los productores insisten en que debe existir una homogenización de los estándares de producción europeos con los procedentes de países terceros, desde los aspectos fritosanitarios hasta los sociales o democráticos.